La música es mura, 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 mura. Quisiera si me permiten hacer unos breves comentarios. Hace unos días les platico que me decían algunos compañeros de mi administración que por qué venía a hacer gira en una obra, en este caso a Castilla de San Felipe, a este jardín de niños, una obra pequeña, porque lo debo decir, en esta administración hemos hecho más de ciento y tantas obras importantes dentro del municipio. Y decía yo que sí quería yo venir a estos puntos, aunque sean obras que ya se hicieron hace algunas semanas, algunos meses, porque son aquellas oportunidades en las que yo tengo de venir a saludar a mis vecinos, de verificar personalmente que efectivamente las calles estén como deben de estar. Yo quisiera tener las nuevas todas, no puedo, sin embargo que estén en condiciones ópticas. Para mí es bien importante que cuando menos yo me pueda ir tranquilo y decir, bueno, ya fui a donde visité hace dos años y les toqué la puerta para pedirles un voto, y qué urgente ser realmente para ver si siempre hemos cumplido con lo que habíamos comprometido. Decirles de entrada que cuando me dicen que vamos a inaugurar una marquesina, me llené de una gran sorpresa. Y lo digo con mucho respeto, pero también con cierta simpatía. Generalmente cuando voy a las escuelas es porque estoy inaugurando un salón de clases, porque estamos poniendo loseta en este caso, porque estamos haciendo obras muy, muy importantes y muy grandes. Y aquí hay una marquesina que además, lo digo con el bien respeto para la escuela, que es pequeñita, es una marquesina muy pequeñita, ¿no? Pero además, creo que es algo que vale mucho la pena mencionar, que la pusimos obedeciendo precisamente lo que ustedes como padres de familia nos pidieron para este colegio. Es decir, nosotros estamos haciendo la obra en las escuelas que ustedes nos piden. En este caso me queda, creo que es una escuela que además me recordaba Manuela, y sí es cierto, que hace tres años yo estuve encargado de esta zona, y estuvimos teados, entonces trabajando mucho con esta zona y estas escuelas, y es muy poco lo que hay que hacer. Entonces con mucho gusto decirles, bueno, ahí está la marquesina, un compromiso cumplido. ¡Gracias! Hace unos minutos que venía yo para acá, que me decían que veníamos a entrega de despensas, o de paquetes alimentarios, correctamente dicho, se ponen a pensar cuántas obras y cuántos compromisos hay por ahí que no hemos entregado, o que tenemos que entregar y que no hemos podido, todavía no nos ha dado tiempo para entregarlos, y pierden un poquito uno la visión de las verdades necesidades del municipio. Ahorita al estar aquí sentado, al escuchar ahí, es cuando uno se da cuenta verdaderamente de que de repente, como todo en la vida, le perdemos la vista a lo que más importancia tiene, y nos descuidamos, o más bien, nos volvemos descuidados de ponerle más atención y más apoyo a lo que realmente lo requiere. Las gentes con capacidades diferentes, no con discapacidad, las gentes con capacidades diferentes merecen una doble atención por parte nuestra, merecen hacer más allá de lo que nos da el propio gobierno y nuestra propia responsabilidad. Merecen y necesitan que nosotros hagamos un poco más. Hoy me da mucho gusto decirles que en este evento donde yo, insisto, venía a pensar en otras cosas, me voy comprometiéndome, créanmelo, muchísimo más de lo que lo he hecho con el propio gobierno. ¡Gracias! 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 Aquí venimos hoy, el día de hoy, precisamente, a verificar una obra que, como bien lo decía Berta, lo es Héctor, pues yo no recuerdo que tenga precedente. Yo vengo a saludar a la gente que vive aquí, ver si está contenta, ver si les gustó cómo están quedando sus edificios, ver si no les gustó, porque también a lo mejor hay a ver a quien no le guste, como me tocó ya saber que de repente hemos tenido que brincarnos a algún departamento de que alguien no quiso que se le pintara. Vengo a saludar a la gente que hace dos años me hizo el favor de regalarme su confianza para que yo fuera presidente municipal. Vengo para verificar que estén bien pintados los edificios, que no hagamos chambonadas y que andemos pintando cristales y que andemos pintando puertas. Una inversión que se hace de manera muy complicada, porque creo que sepan ustedes que es una inversión que se hace directamente en los departamentos de sus viviendas. Aquí ustedes están bajo el régimen condominal y teóricamente la ley nos dice y nos marca que nosotros como gobierno no podemos meternos a hacer obra en régimen condominal. Tendrían que hacerlo ustedes. Es decir, cada departamento que ustedes ven pintado, quien lo tuvo que haber pintado es el propietario, cada una de ustedes. Nosotros con mucho gusto y además nos da emoción ver la transformación que sufre nuestra colonia. Parece mentira, pero se transforma inclusive la sensación, como decía Berta, de seguridad, de tranquilidad. Habrá quien nos lo agradezca, y lo digo con todo el respeto del mundo, y habrá quien no nos lo agradezca. Y eso es a lo que yo vengo. Chau. Gracias. 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 Gracias.